El Zoológico de León cuenta con una nueva integrante para captar la atención de los visitantes. Se trata de una hembra de jirafa reticulada que nació el pasado 2 de junio y pesa aproximadamente 60 kilos. Nacho y Clarita son los padres primerizos de esta pequeña jirafa y que debido a un nuevo periodo de adaptación, por un tiempo no estarán en exhibición para poder asegurar su bienestar. La jirafita se encuentra en buen estado de salud, misma que está al cuidado y protección de su madre, ya que le estará brindando leche materna por un periodo de 10 meses aproximadamente. Esta jirafa que aún no tiene nombre se ha convertido en la segunda cría de jirafas que nacieron en este 2021 en el Zoológico de León, dado que en marzo nació Coronita, un macho de esta familia que también se encuentra en excelente estado de salud. Actualmente la familia de jirafas del Zoológico de León está conformada por 11 integrantes, dos de ellos muy pequeños. El equipo de salud animal del Zoológico de León está al pendiente de la evolución de la cría, observándola diariamente, siguiendo los manuales y protocolos para cuidarla. TV4 Noticias.